Hola Hola Mantemos aquí, eh, mantemos Venga, ahí está, fuerte Mantemos que les coma post Aquí, bien, bien, bien A la izquierda a recular un poco A hacer una L Vamos por la derecha Sí, sí, a hacer una L Vale, para atrás, para atrás, para atrás Juntos, para atrás juntos Y a por estos, venga A por los azul y amarillo Venga, juntitos, juntitos Se van de aquí Azul y amarillo, venga, vamos Venga, estamos en el agua reunidos Ahí está El agua hacia afuera Una línea Ahí está, muy bien Para adelante, para adelante Dejar de echar para atrás, chavales No nos echen para el agua Nosotros en la orilla Ahí está Vale, ahora nos tienen los verdes Venga, cuidao Echamos esto Vamos a ver Vamos a ver Que espabilen las líneas conmigo Mantener formación Vale, guardia real, stackear centro Guardia real, stackear centro V doble centro V doble centro Y flanqueamos Hacia el lado de host V doble centro Lado de host Lado de host Muy bien, muy bien, muy bien Eso es Romperles la línea Romperles la línea de los verdes Y media vuelta, vale Con los nuestros amarillos Focus amarillo Focus amarillo Venga, vamos, vamos, vamos Venga Que caigan esos amarillos rápido, va Eso es, muy bien chicos Va, va, eso es Seguir, seguir, seguir Muy bien, muy bien Vamos, 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 vamos Son nuestros De puta madre Vale, jugar con sobre host Reagrupar, reagrupar, reagrupar Reagrupar sobre host Buscar a host Y reagrupar con ellos Ellos han perdido su combate Hay que ayudarles Hay que ayudarles Muy bien, atrae esa puta bandera Bien chicos, muy bien Eso es, seguir, 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 seguir Prion se retira Son nuestros, va Vale, tiramos derecha Vaya por los negros Tienen la espalda Los de BD Vale, seguir al banner Venga, no quedarse atrás ¡Hala! Atentos Venga, jugar ahí Jugar ahí Son vuestros, va Vale, vamos a ganar aquí Vamos a ganar aquí Fuertes, fuertes Usarlos para unos Agresivos, agresivos Marcos A Venga, esco Veo, pues No, lo pasé No, lo pasé No, lo pasé Un poquito Tengo que ganar aquí Alto, alto, alto Solo tres de ambos Aguantar que un bajo Vale, preparar, preparar medio Preparar medio W, 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 W A por ellos, a por ellos Venga Venga Estamos aquí en abierto Somos más, somos más que ellos Venga Vale, jugar contra los blanquitos, vale, bien, 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 alto, alto, no puséis más, con bandera, con bandera, con bandera, con bandera, con bandera, pues aguantamos la línea, nada, vale, ahora aguantamos, aguantamos la derecha, que no, que no, que no golpea la derecha. Vale, pues izquierda, vale, rompe de izquierda, rompe de izquierda y rode para derecha, izquierda puesta fuerte, hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha, hacia los amarillos, levantamos rápido los amarillos. Bien, muy bien, aquí, aquí, rodearlos, 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 son nuestros, son nuestros, están en una bola. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, ahora vienen por detrás, vale, a los que vienen por detrás, juntad conmigo, juntad conmigo, juntad conmigo hacia la derecha, viste el banner de KOH azul a la derecha, matamos a los que le siguen aquí a la derecha, y derecha, y derecha. Aquí, alto aquí. Y esperamos. Se ha caído. Se ha caído. Ohhhh. Nooo. Nows de… es c de… Gracias por ver el video.